En primer lugar, buenas tardes a esta prensa que ha venido en este lugar y el señor gobernador nos recibió en su despacho con una linda propuesta también, digamos en el sentido de que nos va a ayudar porque nosotros somos trabajadores del puente somos entre 350 motoqueiros que estamos haciendo este trabajo y creo que hay más de, acá ni siquiera hay a la mitad de lo que tiene que estar 1500 a 2000 paseras y este es un trabajo que se viene realizando desde muchos años pero resulta que esto entre ayer y hoy tuvimos grave problema en el sentido que nosotros al llevar nuestro pasajero al vecino país, que es Argentina la gendarmería empieza a mandar de vuelta prohibiendo el pase en 20 metros cerca del control que sería nosotros bajamos nuestra gente en una garita que es una garita de colectivo que está enfrente de la gendarmería nacional luego hace 20 metros y está el control y ahí en ese lugar ya no quiere más que bajemos a la gente entonces a nosotros nos perjudica gravemente esto porque nosotros dependemos de este trabajo yo tengo 4 hijos menores y todo este trabajo entonces lo que ellos quieren es que nosotros hagamos migraciones y para hacer migración vas a tardar 3 a 4 horas por la que hay y con 50 pesos es imposible perder 4 horas, 4 horas se te va a cumplir un día y con 100 pesos uno no puede sobrevivir, ¿me entiendes? entonces eso es nuestro problema y nuestro reclamo en este día venimos con todos los compañeros junto a nuestro gobernador porque queremos hacer bien las cosas tuvimos personas también que dijo vamos a cerrar el puente pero primero están los gobernantes para poder solucionar nuestro problema pues nuestro voto fue por el señor gobernador para cualquier problema que tuviéramos él iba a solucionar pero gracias hoy nos recibió y va a tratar de solucionar este problema tenemos 24 horas mañana a las 9 de la mañana el doctor Arturo Talavera estará informándonos de todo lo que él va a estar haciendo en gestión al otro lado ¿y el doctor Arturo Talavera de parte de la gobernación? él es el sería secretario de Relaciones Públicas internacional entonces él estaría mañana a las 9 más tardar estaría explicándonos lo que va a hacer por nosotros en aquel lugar que sería en la aduana de posada ¿hace cuántos días que están con esta problemática? si podés recordar y desde ayer que estamos así perjudica enormemente perjudica porque yo como les digo somos total estaríamos entre 2.000 a 2.300 personas que estamos trabajando en ese trabajo en ese lugar que es el paso y un día si vos no trabajás vos ya te das cuenta que si vos no haces llegar el pan de cada día en tu casa nadie te va a dar nada entonces a eso es a lo que yo me refiero ¿me entiendes? que muchas veces necesitamos nuestro trabajo lo que yo me refiero ¿no es que si nos recuerda a nosotros? es que si nos recuerda a nosotros a nosotros